Ha logrado sobrevivir a invasiones, guerras, pestes y revoluciones a través de los siglos, sin perder su magia. Caótica, enorme, bulliciosa, viva y fascinante, con sus más de 20 millones de habitantes y su desesperante tráfico que puede llegar a abrumar al viajero que pisa por primera vez el país del Nilo. La ciudad más importante y poblada de África, el Cairo. Chicos, y qué increíble es levantarse por la mañana y ver esto. Una vista increíble. Y ahora nuestro guía nos está esperando aquí abajo, que nos hemos cogido un guía para dos días seguidos, aquí en el Cairo. Y bueno, vamos a ver que nos va a llevar a los mejores lugares del Cairo. Mañana vamos a las pirámides y hoy vamos a ver qué tal es todo el viejo pueblo de aquí, de el Cairo. ¡Hola! ¡Qué joy! Me encanta hablar. ¿Habrá un buen día? ¡Sí! ¡Habrá un buen día! ¡Habrá un buen día! ¡Habrá un buen día! ¡Habrá un buen día! ¡Chao! ¡Habrá un buen día! Pero ha dicho en Egipcio, pero como que no me enteras mucho. Bueno, ahora vamos al encuentro con el guía turístico. Vamos a ver qué nos espera y qué nos encontramos. ¡Habibi! ¿Mo? ¿Dónde es Mo? ¿Dónde es Mo? Hola, ¿Hablas en español? Sí, ¿espanía? ¡Espanía! ¿Cómo estás amigos? ¿En español? ¿Spanics? 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 Yo soy español, francés, arabesco, chinesco 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 Bueno, pues este es nuestro guía turístico que por lo visto habla inglés, habla español y habla todos los idiomas del mundo ¡Hola Youtube! ¡Hola de Egipto! Espero que todos vayan a Egipto y vean esta magnífica vista en la antigüedad que se conoce a nadie ¡Bienvenido a todos! ¡Es un sueño de venir chicos ¡Bienvenido a Egipto! ¡Bienvenido a Egipto! Antes de empezar con nuestra aventura por el Cairo, nos dimos cuenta de que no teníamos nada de dinero egipcio ¡Es un huevo egipcio! ¡Vamos! Tiene una gran diferencia al español ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Gracias! ¡Hola, hola Coca-Cola! ¡Hola, hola Coca-Cola! Bueno chicos y ahora quiero cambiar 400 euros en la moneda egipcia Vamos a ver cuánto me da, se supone que son 24 con 2, como es el egipcio point, bueno pues el dinero egipcio Entonces se supone que es 24,2, vamos a ver cuánto dinero me da y me tiene que dar 9.680 Bueno le voy a dar 400 euros I give you 400, how much you give me back? For what? For what? For a girl, for a gipser girl 100 euros, 100 euros, costed 2400 euros Yes, this is what I thought Son muy simpáticos, veis que me ayudan un montón Bueno así se ve el dinero egipcio Bueno y ahora nos dirigimos chicos al centro del Cairo Bueno al casco antiguo Y aquí en el Cairo hay que coger sobre todo para el transporte uvans porque los taxis suelen ser más caros aunque no es nada caro aquí en el Cairo pero al turismo claro siempre les intentan pues sacar más. Así que nuestro guía turístico nos ha dicho que pongamos un uva que nos va a salir súper barato como le sale a los hogareños de aquí. Vamos a ver. Bueno chicos y como decía vamos en el Uber y vamos de camino a una de las calles más importantes de aquí del centro del Cairo y bueno pues no se va nada mal aquí la verdad y fijaros fijaros es un caos por supuesto porque siempre siempre estos países suelen ser bastante caos. Pero dentro del caos llevan un orden y la verdad que está bastante bien chicos. ¡Vamos aquí vamos! ¡Sicid den den den? mass違á ¡Vamos en Uber por el gimchicito! ¡La locura total! Bienvenidos al casco histórico de El Cairo, de Friso Fidget, ahora soy una verdadera egipcia. Bueno y ahora vamos a entrar, se me ha quitado, se me ha quitado, vaya, vaya, espera, pero está bien. Y ahora mismo estamos entrando casi a la mezquita más grande de aquí del Cairo que se llama en inglés de Rula Mosque, la Rula Mosquita, así que vamos a ver qué nos encontramos. Nos encontramos en Azmuid, la calle principal del Cairovia. Hoy en día la calle de Azmuid todavía muestra la mayor densidad de monumentos islámicos significativos. La calle posee desde siglos mezquitas impresionantes, algunas no tan bien conservadas. Mezquitas como la mezquita de Al-Alkanmar, mezquita del Sultán o la mezquita El Gorda. Además de los impresionantes monumentos y mezquitas que el barrio alberga, también alberga un bollicioso barrio y hogar de miles de artesanos. Es un corazón para comer. ¿Y cómo se...? ¿Muestra en la calle de Al-Muez? Al-Muez Street, antes de que se me olvide otra vez, la calle de Al-Muez. Está en pleno centro, es fácil encontrarla. ¡Gracias! Nuestro guía nos mostró lugares escondidos. Lugares donde miles de años atrás guardaban el agua para abastecerlo al pueblo egipcio. Lugares donde los grandes faraones disfrutaban ya de jacuzzis y lugares de diversión. El Tungent. Bueno y seguimos aquí en el viejo El Cairo y por lo visto nuestro guía nos ha traído a ver un lugar secreto. Estamos en Sabiel. El Tungent. Es como un túnel. Bueno... I return to the grave. Eh... Canetración aquí es? Ay, qué llorento. ¿Puede a la llave? Mi, ¿qué es todo? Ten cuidado con la... Esto es esta. ¿Hay un recorrido? Sí. Ten cuidado con la... ¿Tengo cuidado con la...? Ten cuidado con la... ¡Tengo cuidado con la... ¡Guau! ¿Qué es esto? Es como un pasadizo secreto. Como un castillo. ¿Qué es este lugar? Este sitio estaba lleno de agua. El gobierno tenía un lugar, era una escuela, un sitio para venir a retar y además también era un sitio donde se suministraba agua a la gente de fuera. Entonces todo este lugar estaba completamente lleno de agua. ¿No? ¿No quieres matar? No lo quieres matar. Como hacían los masajes aquí. La forma en que hacían los masajes en este lugar. Hace 500 años. Bueno, y creo que me ha dado tanta envidia de los faraones de aquellas, hasta aquellas épocas de que hace 500 años esto era un jacuzzi de esos que salen así. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no? No, no, no. ¿Es un día? No. ¿No? ¡Gracias! Aquí tenemos este zumo, donde se supone, bueno, que es súper tradicional aquí y que está hecho de azúcar. Vamos a ver. Y ahora mismo nos encontramos en el Citadel, es otra atracción turística muy importante aquí en el Cairo. Y bueno, aparte de tener la mezquita que tenemos aquí, que es impresionante, fijaros. La verdad que la ciudad es increíble, hay unas pistas increíbles, tiene una historia apasionante, pero es muy caótica. Cada tres metros los egipcios tienen, se quieren hacer fotos contigo o te dicen te voy a hacer una foto y quieren dinero por ello. Pero bueno, es un poco caótico, ya os digo, que me recuerda muchísimo a la India. Impresionante la mezquita que tenemos aquí enfrente de nuestra justo, que se llama la Mohamed Ali, es una de las más importantes de todo el Cairo. Y además, Mohamed Ali Mosca. Que en su día fue una mezquita cristiana y por eso puedes encontrar cruces dentro, pero luego fue invadida por los musulmanes y hoy en día todavía están las cruces ahí adentro. Entonces las cruces siguen ahí porque después de que fuese invadida por los musulmanes, pues no tenían dinero para reconstruir todo lo que había adentro. Entonces usaron el material de las cruces para poder hacer su fantástica mezquita. Dice que os invita a todo el mundo a visitar el Cairo, que es un lugar impresionante y lleno de historia. Ok, fue muy bonito estar con vosotros. Adiós. 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 de una familia pero que en realidad es un cementerio impresionante la llamada al canto musulmán y y y y y y estamos en el bazar ahora mismo del cairo que además dice que es uno de los más grandes bueno nuestro guía nos ha dicho que es el más grande de todo el mundo el bazar de aquí del cairo y venimos aquí más que nada porque nos ha dicho que hay un restaurante de comida egipcia que está buenísima y tenemos que ir, tenemos que ir, de hecho queríamos ir a otro restaurante pero al final nos ha convencido venir a este así que a ver qué tal nos han puesto una comida riquísima nos han puesto una comida riquísima ¿qué es el nombre de esto? esto es kofta kofta y esto es tahina y esto es kofta y esto está muy bueno ¿qué es esto? la verdad la verdad es que no era este restaurante donde teníamos pensado ir a cenar pero como el guía nos convenció pues acudimos a este que se encuentra en el bazar la verdad es que la comida estaba buenísima y según ellos nos sacaron lo mejor de lo mejor pero ahí no acaba la cosa también hubo un poquito de diversión después de cenar una maravillosa cena nos encontramos con un mickey en el restaurante un mickey que bailaba, bailaba, bailaba y quería que todo el mundo bailásemos con él un mickey que movía el culito para atrás que ha salido de los beschirituales la suerte mujer que salen por 숫ales lo que jenio que se me que se me que se me que se nos y que se me que se me que se me que se me dicen que en todos los viajes siempre hay un minuto o un segundo que te graba para siempre sí, este fue el mío gracias mucho por haberme convencido a salir contigo a bailar y por haberme dado ese gran momento bueno chicos pues estamos aquí vamos a sacar las entradas para entrar a las pirámides y por fin ya vamos a saber quién construyó las pirámides a lo mejor alguna persona no lo cuenta quién fue, fueron los Oplis fueron los esclavos de Egipto o vamos a ver quién fue chicos a por ello que emoción más grande chicos nos dirigimos ahora mismo a entrar a una de las pirámides creo que vamos a la más grande no estoy segura después de todas maneras os digo y qué emocionante ahí nos van a explicar por fin qué pasa con estas pirámides quién las construyó así que a ver si me dejan pasar la cámara y encantada de grabaros todos pues ya casi entramos a ver qué es lo que sucedió con las pirámides de Egipto qué es lo que pasó en realidad los OVNIs vinieron aquí o simplemente hubo otra humanidad que acabó donde estaba muy avanzada y tenían el conocimiento y las herramientas necesarias para llegar a hacer una de las siete maravillas del mundo a ver si no lo explican ahora ganan rebos chicos estoy ahora mismo dentro de de la pirámide de Egipto y mirarme en que estoy grabando para YouTube con una cámara y para Instagram con otro entonces voy a intentar mirar a veces cuando una y de veces cuando otra esto es mortal chicos mortal es súper estrecho el camino no es para los que bajan ni para los que suben bueno 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 adiós bueno 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 veis veis ay 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 y yo con mi vestido de creoplat de creoprata de creopatra ay 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 parece que ya la cosa se va haciendo un poco más más ancha es impresionante que la pirámide de Kofu o la gran pirámide de Giza consta de 2,3 millones de piedras que pesan entre 2 y 70 toneladas cada una una pasada ¿no? la historia oficial es que esta pirámide fue construida durante 20 años chicos eso es 315 piedras por día imaginaros como movieron 315 de estas pesadas piedras por día a una altura de 140 metros algo sospechoso ¿verdad? mira chicos y aquí toda esta parte de aquí o sea este pedazo de toneladas de piedras que tenemos son las que están en las pirámides girad ay no entró no me quedo aquí ay como puede ser que en aquel entonces llevaran o sea pudiesen con esto Dios mío Dios bonito se ve uuuuuh verá que sale por ahí amazing increíble Napoleón Bonaparte vino aquí algunas personas dijeron que visitó Napoleón por la parte las pirámides de señoras estoy encantadísima de teneros hoy aquí para ver vuestras preciosas caras oh wow amazing show wow amazing wow it's amazing oh it's a great show hello Hannas yeah hola Hannas yala 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 guau chico oh la probada fba la yala la yala la yala la portate bien conmigo ¿eh? guau vamo no que para allá baralla bonita Cómo me encanta Esta sensación De estar en un país En otro lado, por ahí En el mundo perdida Y sentir esta libertad Me encanta Sentir esa libertad Y ver esto Bueno, si fueron los OVNIs Alguien Quien hicieron todo esto ¡Ole OVNIs! Por darnos una de las siete maravillas del mundo ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Spence! ¡Hola, Alemania! ¿Cómo se hace, chicos? ¿Estamos teniendo mucho divertido aquí? Bueno, una vuelta en caballo Por dos horas Son dos horas Cuesta 50 euros por persona ¡Ah! Cuesta 50 euros por persona Y está incluido también Una vuelta en camello Así que vamos a disfrutar Que parece que vamos a montar en todo hoy ¡Swissores! ¡Suscríbete! ¡Casi! ¡Idiós! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Madre mía! ¡Impresionante! ¡Uy! 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 ¡Mis pies! ¡Que pierdo! ¡Uy! 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 La que estoy haciendo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Tú big! I think... ¡Muy grande! ¡Uy! Bueno, definitivamente ha sido un día espectacular. Uno de mis mejores... Por supuesto, de los mejores días de mi vida. siempre he soñado con ver las pirámides de egipto y aquí he cumplido el sueño es impresionante he montado en caballos en cambio no en cambio no porque no 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 he querido porque me da un poco pena ver los caballos también me dan pena pero no sé chicos merecen muchísimo la pena venir aquí como se había comentado es un poco agobiante porque los egipcios los lugareños quieren dinero por todas partes yo lo entiendo porque viven del turismo también pero muchas veces llegan a ser súper 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 agobiantes pero realmente chicos en cuanto ves estas cosas llegas a casa y dices he estado allí se te olvida todo lo malo y lo bueno se queda para siempre así que un beso muy grande para todos estos lugares y para el universo que me sigue dando que me sigue dando estos viajes que aprecio muchísimo por cierto mañana vamos a luxor vamos a coger el avión esta tarde y mañana estamos allí así que aquí nos ha acabado la cosa vamos a seguir recorriendo estas maravillas del mundo en el mundo